Ahora mismo estoy ganando más dinero que nunca, pero también es cierto que estoy tratando de reducir al máximo los gastos que tengo para concentrarme solo en las cosas que me hacen realmente feliz y que me aportan. Como seguro que ya os habéis imaginado, la cosa no es fácil, porque vivimos rodeados de anuncios, inputs y personas que nos dicen que compremos esto o aquello o que sin eso otro no podemos vivir. Al final nos puede el FOMO y terminamos comprando cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a personas que ni siquiera nos gustan o nos caen bien. Por eso he querido hacer este vídeo después de ver el de Nisha, para hablaros de cosas que he comprado para enriquecer y mejorar mi vida. Porque si no es algo que me haga más feliz, que me ayude a estar más sana o que me acerque a mis objetivos financieros, no quiero comprarlo. Así que hoy os hablaré de compras que han tenido un impacto increíble en mi vida y que se pueden incluir en una de esas tres categorías. Y la primera cosa de la que os quiero hablar es mi botella de agua, que seguramente es una de las compras que más impacto ha tenido en mi vida en los últimos tiempos. Y no lo digo ni de forma figurativa ni nada por el estilo, sino literalmente. Antes de comprarme esta botella había usado todo tipo de botellas, os lo puedo asegurar, para llevar el agua siempre conmigo y para intentar beber más. Pero no había conseguido convertirlo en un hábito que perdurara. Porque pesaban mucho, porque no eran fáciles de llevar, por mil razones distintas no era algo que hiciera cada día. En cambio, desde que tengo esta, el agua va conmigo a todas partes y bebo muchísima más cantidad de la que bebía antes. Además de que también controlo mucho mejor. ¿Cuánto bebo? La botella es súper ligera de base, así que cuando está llena no es un peso extra tan grande. Tiene la correa de arriba, por lo que es fácil de sujetar y de llevar de un sitio a otro. Y es súper fácil de rellenar y limpiar por lo ancha que es la abertura. Quizá parece una compra menor, pero hay muchísimos estudios que demuestran la importancia de beber agua todos los días. Los beneficios de estar siempre bien hidratado y el impacto que también tiene en otros aspectos como en la calidad de la piel, las digestiones, el sistema inmunológico o los dolores de cabeza y la migraña. Que yo tengo un poquito de migraña. Pues si alguien no lo sabía, soy la reina de la migraña. La segunda cosa de mi lista es la suscripción mensual a la app Fitness Plus de Apple, que es algo por lo que si me hubierais preguntado hace un año, lo más probable es que me hubiera reído y mucho. Y me hubiera reído porque el ejercicio ha sido una batalla personal con la que he tenido que lidiar desde hace años y que no conseguía vencer. Me enganché a hacer ejercicio durante el COVID, luego llegó el verano del año siguiente y me desenganché. Y desde entonces mi relación con este hábito ha sido intermitente, por decirlo de una forma. Hasta que el Apple Watch llegó a mi vida en forma de regalo de cumpleaños y con él la suscripción gratuita a Fitness Plus. Os aseguro que yo pensé que pasaría el tiempo de prueba y que yo no renovaría esa suscripción. Pero la renové y ahora la pago todos los meses feliz. Y ha sido gracias a esa facilidad de tenerlo todo en un mismo sitio. De no tener que pensar qué haré mañana. Y de haber encontrado variedad de entrenamientos lo que me ha enganchado al fin. La Sara del futuro me lo está agradeciendo fuertemente. Yo lo sé. Ahora he conseguido hacer ejercicio cinco días a la semana, aunque a veces alguno extra cae. Variando el tipo de entrenamientos según lo que me apetece. Controlando y viendo la evolución y disfrutando del proceso. Además, la app de Fitness Plus también tiene la meditación incluida, por lo que tengo las dos cosas en un mismo sitio. Os prometo que son los 10 euros mensuales mejor invertidos y que los pago feliz de la vida. Porque al tener la app conectada al reloj lo hago obvio, fácil, atractivo y satisfactorio. James Clear estaría orgulloso de esto. Y sé que es un hábito que no voy a dejar. La tercera cosa de la lista es la obviedad máxima. Pero no sería justa conmigo misma si no la pusiera. Y son los libros. Supongo que cualquiera de vosotros que ya esté suscrito al canal, pues como que ya se lo habrá imaginado. Que por cierto, si no estáis suscritos, fatal. Porque al no estar suscritos, YouTube no os avisa cuando suba nuevo vídeo. Y seguramente os estáis perdiendo muchísimo contenido. Así que si aún no estáis suscritos, aquí abajo hay un botoncito, le dais y ya está. Se acabó el problema. Ya no pensáis más en ello. Volviendo al tema que nos ocupa. Los libros. Como os decía, seguro que esta era una cosa que os esperabais. Porque no la podía dejar fuera. Porque los libros son una gran parte de mi vida. Y más allá de hobby y actividad que me entretiene, los libros han mejorado mi estado mental, mi estado físico y también mi estado financiero. O sea, que cumplen con las tres categorías que os decía al principio. Son compras relativamente baratas, sobre todo si compráis las ediciones digitales para dispositivos como Kindle. O gratuitas incluso si sacáis los libros de la biblioteca. Y os puedo asegurar que en la mayoría de los casos he recuperado con creces la inmersión hecha al comprarlos. La cuarta cosa de mi lista es la educación o el aprendizaje. Y aquí no me refiero a la universidad o hacer un máster o un posgrado, sino a lo que viene después. Pasamos muchos años preocupados por sacar buenas notas, por pasar de un curso a otro y por terminar esos estudios que consideramos casi una obligación para conseguir un buen trabajo. En lugar de tratar de aprender, ser mejores personas y quedarnos con ese conocimiento a largo plazo. Por eso creo que los cursos online son tan importantes y nos pueden ayudar a acelerar nuestro proceso de aprendizaje y de mejorar en nuestra vida. Y no, aquí no incluimos estafas piramidales ni cursos de gurús vendehumos. Esos pa otro día. Hay muchas plataformas en las que podemos encontrar hoy en día contenido interesante y de valor. Y no siempre tienen por qué ser de pago. Gracias a internet tenemos la oportunidad de conocer a personas que hasta hace unos años no habrían estado disponibles para muchos de nosotros. Podemos aprender de ellas e interiorizar conocimientos que en muchos casos les han llevado muchísimos años investigar y sintetizar. Aunque hay cursos interesantísimos que no son tan caros. Tenéis el ejemplo de YouTube, por ejemplo, donde hay personas con unos conocimientos increíbles sobre todo tipo de temas que publican su contenido de forma gratuita para que todo el mundo pueda verlo y aprender de él. La quinta cosa de la lista es tecnología eficiente. Y quizá os parece una obviedad, pero yo el año pasado me convencí al 100% de esto cuando de un día para otro me quedé sin ordenador. Hacía tiempo que mi pobre ordenador ya estaba pidiendo socorro con carteles y todo. Lo que pasa que a mí se me hacía bola la vida solo de pensar el dinero que me tenía que gastar si me tenía que comprar uno nuevo. Con lo cual yo iba tirando. Iba lento, se calentaba bastante y la batería era una fantasía inexistente. Pues el caso es que me fui al pueblo a pasar el puente de octubre y uno de los días que tenía fiesta yo me levanté por la mañana, me hice mi café y abrí el ordenador para ponerme a trabajar en cosas del canal. Cuando la pantalla no respondió. Yo entré en modo supervivencia y empecé a buscar soluciones. Vaya que intenté hacer de todo y nada funcionó y al final en la pantalla toda negra apareció en medio una señal de warning y ahí ya dije mi ordenador ha pasado a mejor vida. El resumen es que me tuve que comprar un ordenador corriendo para poder tenerlo a la vuelta del puente de octubre aquí en casa y mientras buscar algún alma caritativa que me salvara la vida y me dejara un ordenador para poder trabajar. Miguel y Belén os amo. La cosa no fue a más y todo terminó bien, pero es un problema que podía haber evitado si lo hubiera solucionado desde que surgió desde el inicio. Y más teniendo en cuenta que la mayoría de mis fuentes de ingresos dependen del ordenador, por muy grande que sea el gasto que tenga que hacer cuando toca hacerlo. Y no, aquí no hablo de cambiaros el iPhone cada año cuando anuncian el nuevo. Eso no entraría. En el caso del ordenador es algo que he rentabilizado haciendo un mejor trabajo, siendo más productiva y eficiente y no teniendo que retrasar nada porque mi ordenador ha decidido tomarse unas vacaciones indefinidas. La última cosa de la lista que quería incluir es delegar o externalizar, que es algo que hace unos años que ya hago y que ha mejorado mi vida exponencialmente. No es un objeto en particular, ya lo sé, pero es algo en lo que me gasto más dinero ahora que hace unos años y que libera espacio de mi mente. Me permite tener más tiempo para cosas más importantes, priorizar y utilizar esas horas que tengo de una forma mucho más productiva y eficiente. En esta categoría puedo incluir desde cosas de casa como la limpieza, la gestión de los contratos de suministro o la edición de los vídeos de YouTube que veis cada semana. Al delegar este tipo de cosas puedo usar ese tiempo para desarrollar ideas para vídeos del canal de YouTube, hacerme cargo de mis finanzas personales o hacer otro tipo de cosas que me ayuden a avanzar hacia mis objetivos. Estas son algunas de las compras que más impacto han tenido en mi vida en los últimos años, pero me gustaría saber cuál ha sido vuestra compra que ha tenido más impacto en vuestra vida. Compra en singular, no compras. Así que dejádmelo en comentarios. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y os veo en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.